Buenas noches seguidores del periódico noticias nos encontramos en la colonia Menchaca 2 sobre la calle Río Candelaria estamos a unos metros escasos metros de lo que es la subcomandancia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal así como los juzgados cívicos reportándoles desde este sitio sobre un homicidio un homicidio doloso registrado previamente de acuerdo a la información que tenemos un se registraron disparos con arma de fuego y una persona de sexo masculino joven quedó tendida muy cerca de lo que es la cancha de usos múltiples en esta zona al lugar acudieron de inmediato policías municipales así como paramédicos y se confirmó desafortunadamente el fallecimiento de esta persona ya en estos momentos personal de la fiscalía general del estado a través de peritos y policías investigadores del delito se encuentran llevando a cabo las diligencias correspondientes esta situación repetimos en la colonia Menchaca 2 muy cerca prácticamente en el a un costado de lo que es el juzgado civil los juzgados cívicos y la subcomandancia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal cabe señalar hasta este instante por lo pronto la la policía municipal no ha informado no ha dado mayor información al respecto tras estar como primeros respondientes por el momento no se tiene una información oficial lo que les podemos confirmar de momento es el fallecimiento de una persona de sexo masculino por proyectil de arma de fuego esta persona quedó muy cerca repetimos cerca de de las instalaciones de de la subcomandancia de seguridad pública municipal y bueno pues ya peritos se encuentran al igual que el policía es investigadores del delito se encuentran trabajando en las diligencias procesando el lugar para recabar la los indicios esperándose que pueda llevarse a a la ubicación y posterior detención de él o los responsables de este homicidio y bueno pues si no es por el momento nos vamos a despedir que tengan buenas noches gracias o a 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 Gracias por ver el video.